¡A la una! Como lo dijimos, estamos felices y agradecidos siempre con todos los trabajadores oficiales. Esas son las obras que queremos para el municipio. Agradecerle a compañía a los concejales, a nuestros supervisores y a todos ustedes. A los contratistas de la Secretaría de Infraestructura que están allí, gracias por apoyarnos. Aquí recuperamos más de 1.600 metros cuadrados que tenemos del Parque del Paso de la Torre, un lugar histórico. Recuperamos sus pisos, recuperamos todos los juegos que tenían aquí y todas esas figuras con material reciclado que tienen nuestros obreros en esta importante cuadrilla del municipio. Hoy este parque queda abierto para todos ustedes y esperemos que disfruten nuestros niños, nuestros adultos y toda la comunidad pueda venir y pasar una tarde muy agradable aquí en este sitio que es Jumbo y disfrutar de toda su parte histórica que tiene. Esto es gracias a nuestros compañeros y obreros del municipio de Jumbo, a su jefe líder, de verdad. Obras como estas son las que deberíamos de estar haciendo cada ocho días en nuestro municipio y que vamos a hacer. Simplemente muchachos, Dios les pague a estos hombres, a estas mujeres, porque estos son los verdaderos hechos de amor. Muchas gracias alcalde Alexander Ruiz por este parque.